En Nueva Delhi, en la capital de la India, hace más de dos semanas que las escuelas estaban cerradas por la contaminación del aire. En el día de hoy, lunes, esas escuelas reabrieron. Son centros educativos de la capital de la India que reabrieron tras, como les contaba, más de dos semanas cerrados ante una ligera mejoría de la calidad del aire que llevó a las autoridades a levantar algunas de las restricciones impuestas por la elevada contaminación. La reapertura hoy de las escuelas, por el momento sin actividades al aire libre, fue anunciada por el ministro de Medio Ambiente de Nueva Delhi, Gopal Rai, durante el fin de semana. El nivel de contaminación del aire se situó hoy en la capital India en un nivel muy pobre según el índice de calidad del aire elaborado por este país, con una media de 364 microgramos de, justamente, de PM por 2.5 metros cúbicos de aire. Esto es lo más dañino para la salud. Así, los niveles de polución siguen superando en 24 veces los niveles diarios considerados seguros por la OMS, y la capital India volvió a ocupar el primer puesto de las grandes ciudades más contaminadas del mundo, según un índice elaborado por una compañía suiza. Así que, ante un ligero descenso de la contaminación del aire, han reabierto las escuelas que llevaban más de dos semanas cerradas.